¡Mujer! ¡Dipi! ¡Dipi! ¿Qué onda, Dipi? ¿Te pensaste que íbamos a Punta Lara? Mar del Plata, ¿dónde quiere decir? ¡Manos arriba! 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 ¡Para, para, para! ¡Dipi Lara, Dipi! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Los píritas a la mano! ¡Con esto te llené en mano! ¡Ay, las pibas! ¡Quiero ponerme! ¡Aunque sea! ¡Un ratito! ¡Que mí me toca negrosito! ¡Así me toca negrosito! ¡Los píritas a la mano! ¡Con esto te llené en mano! ¡Ay, las pibas! ¡Dipi! ¡Quiero ponerme! ¡Aunque sea! ¡Un ratito! ¡Que mí me toca negrosito! ¡Que mí me toca negrosito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Una mano por la cara, la otra por la sal! ¡Ya se va así y haré! ¡Así! ¡Muy! 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 Vamos a brindar a los pibes Daría que están por ahí que vengan. Tito, que vengan acá. Que vengan amigos Darío, venga Darío. Venga Darío. Esto es todo de ustedes Darío, venga. Ahí lo acomodamos. Pará que te hizo un pilongo con los cables acá, mirá. Ande. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Trae, 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 trae. Esa va a empezar a toda la gente que está mirando. Está bien. Las manos vienen arriba, que no levanta la mano, la liga, la liga dice. Palmas arriba, palmas arriba, y hay que nace palma la liga, la liga, dale. Palmas arriba, palmas arriba, y hay que nace palma la liga, la liga, y hay que nace palma. Los cumbieron, los cumbieron con las manos en alto, manos en alto, manos en alto, manos en alto. Esto es lo nuevo de la liga. Suena las manos arriba, dice. Las manos arriba, las manos arriba, que se vaya de pasión, el que no hace palma la liga, la liga, la liga. ¡Dale, dale, dale! Las manos arriba, que se vaya de pasión, el que no hace palma la liga, la liga, dale. Que se vaya de pasión, el que no hace palma la liga, palmas arriba, palmas arriba, y hay que nace palma la liga, la liga. Las manos arriba, que se vaya de pasión, el que no hace palma la liga, 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 la liga. Las manos arriba, que se vaya de pasión, el que no hace palma la liga, la liga, la liga, la liga. Las manos arriba, que se vaya de pasión, el que no hace palma la liga, 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 la liga. Las manos arriba, que se vaya de pasión, el que no hace palma la liga, 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 la liga.